Hola chicos, bienvenidos a este tutorial. Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. En este video tutorial vamos a aprender cómo crear las historias de Facebook. Facebook te permite crear historias desde tu perfil, desde tu página de fans, y ahora también lo he visto que esa opción la tienes en los grupos. A cualquier grupo que pertenezas puedes crear una historia específicamente para ese grupo o para esa página de fans o bien tu perfil. Ok, para hacerlo desde tu perfil, vamos a ingresar aquí en la parte superior izquierda. Aparece la imagen que tienes como perfil y el circulito azul. Le vamos a dar clic ahí y vas a ver que inmediatamente se abre la cámara. Una vez que se abra, aquí abajo tienes tres opciones, Live, Normal y Text. La opción de Live, ok, es para crear un video en vivo donde puedes utilizar filtros o bien invitar personas, ok. Nosotros vamos a ir a la opción de, perdón, de Normal, ok. Entonces, podemos tomarnos una foto, ok, y editarla, agregarle texto. Para tomarnos la foto, le tenemos que dar clic aquí al circulito gris una vez. Y como puedes ver, ya me he tomado la foto. Le puedo agregar efectos, ok, dándole clic a la estrellita, poniendo aquí cualquiera de estos filtros. También, tengo la opción, aquí arriba, de agregar stickers. Tengo la opción de agregar texto. Le escribimos algo y puedes ver que el texto quedó centrado. Entonces, lo que haces nada más es tocarlo y arrastrarlo y posicionarlo donde tú quieras. Entonces, también tienes la otra opción que es escribir algo. Aquí abajo te da la opción de elegir el color, ok, y puedes escribir lo que tú quieras utilizando tu dedo. Puedes hacer las rayitas más delgaditas subiendo y bajando esta barra de aquí. Puedes ver, está arriba, si la quiero más delgadita, ok. La rayita, pues simplemente bajo esta barra que tiene aquí en la parte derecha. También me da opción a varios colores, ok. O simplemente no usar el borrador. No usar nada y puedes borrar todo, ok. Presionando este circulito y simplemente pasas el dedito por encima de la imagen para borrar eso que acabas de escribir y que simplemente ya no quieres. Ok. Si quieres borrar más rápido, subes la barra que está a un lado. Si ya no quieres estar, si no quieres seguir editando esta imagen o simplemente no te gustó, pues le das clic en Dan, ok. Y aquí en la parte superior izquierda, regresar. Aquí nos aparece esta cajita, ok, que quiere decir que puedes, si la mantienes, puedes seguir editando o simplemente discard, que la puedes borrar. Ahora, también tenemos la otra opción que es la de texto. Ok. Podemos darle clic al texto y empezar a escribir. Ok. Si tienes emoticonos instalados en tu dispositivo, puedes agregarlos. Ok. También puedes agregar fondos, ok, dándole clic aquí a los fondos de colores que te aparecen y le das clic en Dar. Ahora, para publicar esta historia, simplemente tienes que darle clic aquí a la parte de abajo que dice Enviar a tu Historia. Pero mira, también tiene otra opción. Tiene la opción de salvarla. De salvarla donde, bueno, pues en tu dispositivo. Y lo vamos a ver aquí. Le vamos a dar clic aquí en Salvar. Y vamos a ir a donde están mis fotos para que veas que aquí ya me aparece, ok, nuestra historia guardada. Por si la queremos utilizar en otra ocasión, ok, lo podemos hacer. Entonces, regresamos. Si no la quiero utilizar, simplemente regreso. Recuerda que para regresar, ok, o cancelar esa acción, simplemente tienes que darle clic aquí arriba. Ok. Bueno. Y regresamos otra vez aquí a la cámara. Ahora, ¿qué pasa si quieres grabar un video? ¿Quieres hacer un video que creo que son de 20 segundos? Lo único que tienes que hacer es presionar, ok, el botón gris aquí. Y empiezas a grabar. Y vas a ver cómo ese circulito se empieza a poner rojo y empieza a dar vueltas, ok. Nada más te permite, creo que 20 segundos, algo así. No estoy segura del tiempo. Pero bueno, vamos a presionarlo y vamos a empezar a grabar. Entonces, tú puedes grabar lo que estés grabando, ok, ya sea que seas a ti mismo o el panorama, no sé, como tú quieras. Pero puedes ver ahí cómo va corriendo, ok. Quiere decir que cuando esa línea que está corriendo toque a la otra, se te acabará el tiempo, ok, y se va a cortar. Entonces, como puedes ver, ya se grabó. Y también te vuelve a dar las opciones de agregar efectos. Si los quieres agregar, le das clic a la estrellita, ok. Puedes agregarle filtros al video, ok. O tienes la opción de agregar música, de quitarle el sonido, de agregar texto, ok. Como tú quieras. Y vuelves otra vez con la opción que tienes de publicarlo inmediatamente en tu historia, dándole clic aquí, o salvarla en tu teléfono, ok. Aquí abajo puedes ver que tienes varias opciones, puedes agregar más marcos y te invito a ver mi tutorial donde muestro cómo crear marcos. Puedes crear tu propio marco y adornar tus fotos con el marco de tu preferencia, ok. Bueno, vamos a borrar esto. Ok, ahora vamos a ir a la página de fans para que veas dónde está localizado. Porque en el perfil recuerda que está en la parte superior izquierda y aquí en tu página de fans va a estar un poquito más abajo. Después de donde te da la opción de escribir algo, ok, puedes ver ahí que dice Create a Story. Entonces, funciona igual, tienes las mismas opciones, ok, pero se me olvidó decirte que también tienes otra opción que es la de publicar imágenes. Imágenes que ya tengas en tu celular. Así es que vamos a darle clic y voy a buscar una imagen que ya tenga en mi celular, ok. Supongamos que ya subiste la imagen. Puedes, tienes las mismas opciones, puedes agregarle efectos, ok, puedes agregarle stickers, puedes agregarle texto, ok. Aquí en la de, a ver, no sé por qué no me está abriendo los stickers. Ok, ahí va. Como que me está dando problema. No sé por qué. Ok, ahí está. Una, una opción o funcionalidad que te da es en la de los stickers, agregar emoticons o estas bonitas imágenes que tiene aquí. Pero la que me gusta es esta, la de la locación. Ok, ¿por qué? Porque si tú estás promoviendo un evento o estás promoviendo algo que está sucediendo en tu negocio, tienes la opción de poder poner la dirección. Ok, por ejemplo, tú voy a poner esta y mira cómo aparece. Ok, de esta manera vas a poder poner la localización de dónde te encuentres o bien de dónde está sucediendo lo que estás compartiendo, que puede ser la opción de tu negocio. Ok, bueno. Vamos a terminar con esto, ok. Y vamos a cerrar. Vamos a ir a buscar un grupo. En los grupos me di cuenta que también tienen esa opción. Yo nunca he publicado una. A ver, vamos a ver si en este. Aquí está. Mira, aquí puedes ver, ok, también donde después de la cajita donde te permite escribir un comentario, abajo aparece la cajita de las historias del grupo. La opción a veces está así. Tienes que darle clic para que se abra. Ok, y aquí puedes ver las historias que han compartido anteriormente las personas. Ok, aquí una persona. Mira qué interesante, está promoviendo un desayuno. Ok. Está promoviendo eventos, los próximos eventos. Entonces, estas historias son súper interesantes no solo por poder compartir información más personal, sino que también sobre promociones, sobre producto, sobre eventos. Ok, información importante que quieres que lleguen y que esté destacada. ¿Y por qué te digo destacada? Pues porque mira, entras al grupo y es después de las caritas, es lo primero que ves. Entonces, siempre, ok, llama la atención cuando tú entras también a tu Facebook, lo primero que ves, ¿qué son? Bueno, pues ves las caritas de todas las personas que han compartido, ok, que han compartido sus historias. Ok. Lo van a hacer pleno. Entonces, no sé de qué uso les vayas a dar. Puedes compartir imágenes, videos. Mira, por ejemplo, este Saúl está promoviendo su estilo de vida y el producto que él promueve, su compañía. Ok, creo que para los que estamos en los negocios con internet, pues lo podemos utilizar más que para humanizar nuestra marca compartiendo, no sé, por cosas pequeñas de nuestro día a día. Sino también para mostrar lo que hay detrás de nuestro negocio, ¿no? Que hay una persona humana, ok, que tiene una vida, tiene hijos, es madre, cocina, ok. Momentos más íntimos, pero también hay que aprovecharlo, ok, para promover nuestro negocio. Mira, esto es una buena estrategia, hizo un video, un corto video donde está promoviendo su próximo Facebook Live, ok. Oh, Dios mío, Facebook Live. Entonces, solamente es que tienes que pensar de qué manera lo vas a utilizar, ok. Y ojalá que lo utilices de manera inteligente para poder sacarle provecho a esta herramienta y puedas potenciar tu negocio. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con las historias de Facebook. Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en un siguiente tutorial. Gracias. Gracias.